Bueno, mi siguiente invitada nos invita a recordar, pero también a revivir, a reconstruir esa Venezuela soñada. Una vez yo la escuché y yo me quedé asombrado de su conocimiento, pero sobre todo una información que yo desconocía. Ella comentó en una de sus presentaciones, porque ella es una relacionista pública muy querida, que la primera tienda de Christian Dior fuera de país fue en Venezuela. ¿Cómo la escuchan? Estoy hablando de Aura Marina Hernández, Acosta, una relacionista pública muy elegante, muy exigente, muy disciplinada, pero también una mujer muy esforzada en hacer las cosas bien. Ella no hace cosas por la mitad, ella lo que hace, lo hace bien. Y tanto es así que llevó las relaciones públicas de la marca Christian Dior por tantos años, no solamente en Venezuela, sino en Latinoamérica. Querida Aura, gracias por aceptar esta conversación. Para mí es un verdadero placer poderte entrevistar. Hola, buenas tardes. Feliz estoy yo de estar contigo aquí esta tarde con tu equipo. No, maravilloso, porque además tenemos, la radio es muy injusta por tantas cosas que tenemos que hablar y el poco tiempo que tenemos. Yo quisiera preguntarte, querida Aura, ¿qué se siente manejar una marca tan exigente como Dior? ¿Y en qué posición está Dior en el mundo? ¿Qué significa tener, por ejemplo, una marca como Christian Dior en las manos? Bueno, imagínate, es algo maravilloso. Yo te puedo decir, te oí decir, una relacionista pública, en realidad, yo quiero aclarar, porque yo soy muy correcta, que yo no estudié relaciones públicas. Yo soy una simple bachiller de la República. Las relaciones públicas vinieron dada por la visión de una gran amiga como mi hermana Maruja Veracasa, que siempre recuerdo cuando vino el señor de Dior y le pidió a ella que se encargara de ser la embajadora, la delegada de Dior en Venezuela. Ella le dijo, yo no puedo, pero tengo la persona ideal para eso. Me entrevistaron, yo muerta del susto, por supuesto, temblaba, y ella me dijo, tienes que decirle sí a todo el mundo. La entrevista fue en las oficinas de Jimmy Termiotis, que fue como mi padrino en todo eso que representaba los perfumes de Dior, y fue quien recibió al señor Dior en los años 53, cuando vinieron a abrir la boutique. Y bueno, hice mi entrevista, Luis, y me dijeron, te avisaremos por telegrama, eso sí, esos lentes de valenciaga que llevas, ese cinturón de Gucci y esa cartera de San Lorán, no la podrás utilizar. Entendí lo de los lentes, porque tenía la B, la G, porque tenía el cinturón, porque tenía la G de Gucci, pero la cartera no lo entendí nunca. Después, claro, porque era un sobre de cuero que no tenía nada por donde decía San Lorán. En fin, decirte, contestarte a tu pregunta, es que me sentí en ese momento abrumada, no supe a dónde iba, no sé qué era lo que iba a hacer, yo lloraba todos los días mientras estuve en París, dejé a mi hija chiquitica, me fui a Francia. Es un sacrificio, ¿no? Sí, yo tengo un pasaporte francés porque me casé con un francés y había estado en Francia conociendo a mi suegra, que manejaba la boutique de Leonardo en el Fabour Santonore, para esa época, pero yo, de moda no es como ahora los jóvenes que tienen el Instagram, que tienen todas estas noticias y que saben lo que pasa en el mundo de la moda al segundo y compran y van y vienen. Eso no era así. Y yo, bueno, había vivido mi juventud en Maracay, estudié en Inglaterra, pero no era una fanática de la moda, o sea, olvídate. Y hoy si eres fanática. Bueno, no fanática, representé esa casa 30 años y tenía que estar vestida de Dior. Yo tenía un contrato donde me daban 12 vestidos al año, 6 de cada colección, para que estuviera vestida de Dior en los eventos que teníamos que prestar atención y estar presente. Es imposible, yo lo veo imposible de pensar, o lo veo surreal, querida Aura, pensar que la primera tienda de Dior fuera de París, estuvo en Venezuela. Sí, es una cosa increíble. Yo te traje aquí unos dibujos y unas cosas que tengo, tengo archivos maravillosos, de verdad. Una cosa que yo conservo como oro. Y el señor Dior hizo su gira a Venezuela y abrió su boutique en frente de donde está el centro Lido. Y, bueno, fue un éxito él mismo. Hay una película que tiene Bolívar Film, que los hotéis me la dieron, y yo se la llevé de regalo al señor Bernard Arnault, presidente de Dior y presidente de la holding LVMH, el hombre más rico del mundo, imagínate. Y humildemente se la entregué, muérete, como un recuerdo de mi país, de Venezuela. Y el señor Dior vino a Caracas y inauguró su boutique. Vino Cristian de Dior a Venezuela. Claro, hay una foto icónica que me la regaló tu amigo, Roland Carreño, del Nacional. Porque viendo los archivos del Nacional conseguimos esa foto, y es una foto que aparece por todas partes cuando él está llegando a Venezuela con dos periodistas del Nacional de ese momento. Una foto bellísima con su panama hat a la mano. Bueno, y bueno, hubo desfiles, estuve en Maracaibo y todo. No, no, hay crónicas sociales que yo tengo de esas fechas de las mujeres más elegantes y que estaban ahí. Y cuando Dior cumplió 40 años, que ya había empezado a trabajar para la casa, me encomendaron visitar a estas señoras de la sociedad, que eran clientas de esa época, para ver qué tenían, para que me contaran una historia y para llevar al museo donde iban a hacer la celebración de estos 40 años alguna pieza de ese momento importantísimo y lo que significó Venezuela para Francia y para esta marca. Y bueno, yo entrevisté a la señora Margot Bulton de Botón, adorable. Tenía unas fotos puestas en su casa que yo decía, ay, no me las regalará, pero me daba pena pedírselas. Y recortes de periódico y me contó historias. La señora Luisa de Mendoza también, muy bella, me recibió y me contó. Y yo le dije, bueno, para mí es importantísimo que ustedes me reciban porque voy a representar una casa que ustedes son importantes para ella. Y la señora Luisa revenga, etcétera, etcétera. Y todas las anécdotas y todo lo que recogí y los vestidos que me donó Mimi Herrera, o sea, no me los donó a mí, los dio para la casa de oro. Yo lo que hice fue transportarlos a París y se conservan hoy en día en el Museo Itinerante de Dior. Y hay un vestido que se llama Soiré Brion que está en el museo que hay hoy en día en la François Premier. Ahí está y ese vestido que es una maravilla, te lo traje para que lo viera. Aquí está, bellísimo. Es presentado con su nombre y todo y la época, 1955. Estamos conversando con Aura Marina Hernández, directora de Blue Press Service. Y durante 30 años ejerció el puesto, nada más y nada menos que delegada de Cristian Dior para Venezuela, Colombia, Panamá, Islas del Caribe. Ha apoyado a diversas marcas y a mí me da pena pronunciarlo delante de ellas. Vamos a ver si lo hago bien. Cristian Lacroix. 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 Quenso. Quenso. Bueno, porque eran marcas del grupo, entonces nosotros ayudábamos. Tú sabes, en ese momento Rafael Olivero representaba a Quenso en Venezuela. Entonces hicimos una gran amistad porque el presidente de la holding nos pedía que trabajáramos con estas personas que importaban. Minouche tenía su boutique. Minouche que traía... Louis Vuitton. ¿Cómo se pronuncia? Louis Vuitton. Louis Vuitton. Lo traje Louis Vuitton. Bueno, ahora casi me dejó de hablar como 15 días. Mentira. No, es exagerado, es exagerado. Ahora siempre está dispuesta a corregir con mucha empatía a las nuevas generaciones y les agradezco. Yo siempre he hecho esta historia desde que lo viví con Aura. Una vez puse una historia en Instagram y dije una palabra muy, muy, muy venezolana y ella me llamó muy amablemente diciendo, los caballeros no deben de ser grosería. Y se lo agradecí tanto y todavía mantengo esa gran enseñanza que me es Aura en aquel momento. Aura, ¿qué deja Cristian Dior en Aura Marina y qué importante fue Dior para Venezuela? Bueno, imagínate, yo creo que en los años 50 fue lo más importante que hubo esas mujeres todas vestidas de alta costura. Que, quiero hacer una acotación, la alta costura no existe sino en Francia. O sea, no hay ningún diseñador fuera de Francia que haga alta costura ni en Estados Unidos. ¿Y los que dicen desfiles de alta costura? Bueno, lo dicen porque les gusta el nombre, pero no hacen alta costura. Ok, ok. Sí, eso es una definición que tiene que estar aprobado por la Cámara Francesa de Costura con una exigencia muy particular para tener tu taller y que tengas la nominación de alta costura. Es decir, ¿ningún venezolano hace alta costura? No, ninguno. ¿Carolina Herrera, por ejemplo? No hace alta costura. Guau, ni siquiera Carolina Herrera. Guau, ¿quién hace alta costura, por decir, para entender? Bueno, Elizabeth, Dior, Valenciaga, todos estos grandes que están en Francia. Guau, guau, mira qué interesante. También sabemos que tienes una relación muy estrecha con Carolina Herrera. Eres, sí, persona cercana a Carolina Herrera. ¿Qué tal la señora Carolina? ¿Cómo ha sido ese aprendizaje, esas vivencias? Ahora, si lo que puedas compartir porque sé que son... Bueno, la señora Herrera la conocí hace muchos años y compartí con ella un momento muy especial en el entierro de Mimi en la Hacienda La Vega porque la verdad que Mimi Herrera fue una persona maravillosa. Yo iba a la Hacienda La Vega en mi carro manejando ahí a reunirme con ella. Me enseñó su closet, todo lo que tenía. Yo hubiera querido tener una cámara de estas de hoy en día, pero yo lo que hacía era que abría y cerraba los ojos y ella me decía, ¿qué haces? Tomándole fotos a tu closet, porque esto es lo que me va a quedar a mí en la memoria. Y cuando regresamos de esa donación que ella dio para la Casa de Oro, le traje una capa bellísima con un zorro espectacular y se la llevé y estaba encantada. Me fui con una monja de mi colegio, del María Auxiliadora, que estaba en el colegio La Vega Salesiano y ella disfrutó muchísimo porque la verdad que Mimi era una mujer súper sencilla. ¿Quién es Mimi? Discúlpame la ignorancia. Mimi Herrera. Y entonces cuando ella murió, yo fui al entierro y estaba Carolina y me dijo, wow, qué increíble toda la carrera que has hecho y todo. Me hubiera gustado que trabajaras conmigo. Yo estoy en Nueva York y le dije, qué pena, me encantaría, pero yo tengo un contrato cerrado con Dior y no puedo trabajar con ninguna otra marca. ¿Y qué tal es Carolina? ¿Cómo la describes? ¿Cómo describimos a Carolina? Bueno, una mujer increíble, súper elegante, súper fina, súper sencilla, por lo menos así es conmigo. Y, ¿sabes? Con una clase increíble, increíble. Como tú, querida. Hablar de moda en estos tiempos, sobre todo donde la Venezuela ha cambiado tanto, esa Venezuela donde Cristian Dior sí aperturó o trajo su primera tienda fuera de París, fue en el país, fue en Venezuela. ¿Hablar de moda es fatuo, es presumido, es petulante, es vanidoso, Aura? No, yo no creo. La moda viene a ser como... ¿Un escape? Un escape, pero también, imagínate, todos los que trabajan en la moda son gente que ha estudiado, gente que ha hecho unas carreras, que ha viajado por el mundo, que conoce de los distintos países que existen creencias y vestimentas y todo y adaptan todo eso a sus colecciones. Yo estaba viendo ahorita una película de John Galeano que hasta lloré y todo porque no la había visto y de verdad que yo estuve los años que Galeano estuvo en Dior y fue una persona increíble. La tuve de cerca, tuve la oportunidad de conocerla, trabajamos con él porque nos presentaron a todas las delegadas y él nos explicaba lo que era la colección, los colores, por qué esto, por qué lo otro. Y ver todo lo que le pasó es lamentable. Pero no, la moda, hay mucha gente sencilla en la moda y mucha gente que aporta muchísimo. Lo que pasa es que yo creo que todo se ha transversado hoy en día con la moda. ¿Por ejemplo? Bueno, no sé, todo el mundo hace moda. Todo el mundo dice que sabe hacer moda. Sí, todo el mundo dice que sabe hacer moda, lo que más hay es diseñadores. Y yo siempre, yo después que terminó mi trabajo con Dior, ya yo había empezado a trabajar en Vuitton porque, claro, Vuitton pertenece al mismo, Dior pertenece al grupo LVMH. Fue comprado por Arnaud en un momento dado, entonces se nos permitía. Si iban a abrir Vuitton aquí, pues lógicamente que el grupo me pidió a mí que yo guiara esos pasos con la gente que venía. ¿Y cómo Dior permitió estar con Vuitton cuando están tan celosos? Porque somos del mismo, pertenecemos al mismo papá, somos del mismo papá. Ok, ok, ok. Sí, entonces yo pude hacer eso y ese lanzamiento en Venezuela y fue increíble, pero las casas, si hoy en día me dicen a mí que tengo que trabajar con otra marca del grupo, me lo permiten. Antiguamente era en exclusividad. ¿Cuál es la marca favorita de Aura Marina Hernández teniendo con mucho respeto o que tuvo en su acceso tantas cosas de valor? Me refiero más allá de lo económico, valor emocional. Por ejemplo, la historia que nos cuentas de Mimi Herrera, de Cristian Dior, de Maruja Vera Casa. ¿Cuál es la marca favorita de Aura Marina Hernández? Bueno, yo creo que es Dior. Sí, porque imagínate, yo empecé muy joven, no era fanática ni frenética de ninguna casa, porque no es como hoy en día que todas las jovencitas con las redes y todo, ven todo lo que pasa y se compra la cartera que salió, los zapatos que salió. Entonces, como que no estás en la moda si no tienes nada de marca. Ya yo en eso no lo hice porque tenía que estar en la moda, sino que trabajaba con la marca. O sea, trabajé con la Croa y también tenía acceso a la ropa de la Croa para estar vestida de la Croa en los momentos importantes. Y fue algo que hice porque el señor Arnó quería que nosotras, las delegadas que trabajábamos para Dior, pues pudiéramos colaborar con ellos en nuestros países con las otras marcas que tenía el grupo. Y lógicamente, si iba para un desfile de la Croa, me vestía de la Croa. Pero básicamente, pues, era Dior. Y después, cuando Gianfranco Ferré llegó a Dior, que lo vi entrar un día con un maletín de Louis Vuitton, yo dije, ya, listo, ya podemos usar un Vuitton sin que nos regañen. ¿Y el diseñador venezolano favorito de Aura en la actualidad? Bueno, decir el favorito aquí en público es como... Yo te escucho hablar mucho de Mogollón. Sí, yo quiero mucho a Efraín. Considero que es un joven, además es de Maracay, donde yo viví toda mi vida, que ha hecho un trabajo fabuloso, que ha crecido enormemente, que tiene una familia bellísima y que he trabajado con él desde sus comienzos y de verdad que creo que va por un buen camino. ¿Y el gran venezolano después de Carolina Herrera, de la moda? Ángel, Margarita, ¿cuál es el favor? Yo sé que no te quiero comprometer. Bueno, han sido muchos Ángel Sánchez, imagínate, ha sido un gran diseñador. Margarita Sin tenía su marca propia que se llamaba Margarita Sin, primero tuvo el locotón y después nosotros, a través mío, le concedimos la licencia para que hiciera el preta por té de Dior en Venezuela. ¡Wow! Y fue aceptada y llevó la marca por muchos años. Viajábamos juntas a París y trabajábamos con nuestra querida María Mercedes Mancini y, bueno, una época dorada. Te voy a dar dos preguntas más breves. ¿Quién es el mejor vestido? Venezuela sigue siendo un país de moda, de grandes trajes en la actualidad. ¿Quién podría ser ahora una gran referencia de elegancia en la actualidad? Es complejo, yo sé que es complejo, porque todo el mundo ha cambiado mucho, pero Venezuela también ha estado en esos cambios tan bruscos, ¿no? Sí, yo creo que la moda cambió muchísimo, las grandes fiestas que habían en el país no existen como antes. Hay una que otra fiesta, un matrimonio, unos 15 años, pero no sé, yo creo que una de las mujeres para mí más elegantes y con mucha clase se llama Margarita Sin. Sí, sin duda. La vimos hace una semana, espectacular. Sí, sí. Además, qué voz tan particular como tú, hablan perfecto, pronunciado. Uno se siente intimidado con ustedes de pronunciar o decir algo incorrecto. Uno tiene ese compromiso de estar también en esos niveles, pero para aprender. Quiero cerrar ahora, porque ya tenemos unos segundos, sobre todo pensar en todo lo que hemos hablado y si pudiéramos construir esa Venezuela soñada, ¿qué te gustaría recuperar? ¡Wow! Me encantaría recuperar el vocabulario de los jóvenes. Sí, querida, es verdad. Que ha cambiado muchísimo y yo peleo muchísimo por eso, pero me gustaría recuperar esa belleza de Venezuela, ese savoir-faire de la mujer venezolana, esa elegancia que perdura, porque tú ves las jóvenes de esta generación, muchas de estas familias que han vivido en Europa y todo, y son elegantísimas, son bellas, tienen clase, tienen una herencia de verdad muy marcada. Y los diseñadores aquí también, bueno, hay que apoyarlos, porque el trabajo que hacen no es la misma Venezuela de antes, porque la mano de obra, como había antes, ya no existe. Entonces, todos los que emigran a otros países, todos los que van a buscar un futuro, por ejemplo, tenemos a nuestra queridísima Clarice Gaña, que se fue a España, pero ella sigue fabricando... Estuvo entre las mujeres más importantes, ¿no?, con mayor influencia. Sí, en ese artículo. Pero ella fabrica, sigue fabricando en Venezuela con apoyo de otros, con todos los jóvenes, ha hecho miles de eventos. Casualmente ayer hice un evento para Carmela Osorio, de Casoná. Y ahorita tenemos, después de que terminemos contigo, tenemos una entrevista con la querida Ela Cisneros. Entonces, hoy es un programa dedicado a las mujeres, a las mujeres que han hecho país. Por eso era muy importante tenerte hoy con nosotros. Bueno, te voy a decir, Ela Cisneros fue una gran clienta de alta costura de Dior, y aquí te traje la foto del diseño, del vestido de su hija, Claudia, que se casó de Dior, y yo tuve la suerte de acompañarla cuando hizo la prueba de su vestido de novia. Aquí tienes el draw hecho por la casa de Dior. Ese es el boceto, sí. ¡Wow! ¿El original de Dior? El original de Dior, que lo tengo yo. ¡Qué belleza! Sí, una belleza. Entonces, bueno, ella fue de alta costura, imagínate. Increíble. Querida Aura, agradecido por el tiempo. Me encanta ese valor final que bien comentas, que la juventud, y creo que el compromiso también es de los padres. Tenemos que recuperar la educación, ¿no? Las buenas formas. Bueno, yo creo que los padres hacen un trabajo fuerte, lo que pasa que no sé qué pasa con las generaciones que como que... Son más rebeldes. Son más rebeldes con los padres. Yo pienso en mi nieta, que tiene 17 años, y pido por ella todos los días porque todo está como muy distinto. Había un respeto, había... No sé, no sé, yo vivo peleando por esto. Yo peleo mucho, pero... No, no, tú peleas, tú debates, tú construyes. Además, es una pelea justa. Pero no me gusta el tema pelea porque creo que es necesario tu forma de plantar de forma educada las buenas formas y los conceptos que nos generan mejores vínculos humanos. Sí, pero sí, Venezuela fue un país importantísimo. Tiene que seguirlo siendo y estas generaciones que son las que van a suplantar, a seguir, pues yo creo tanto los diseñadores. Yo los aconsejo cómo deben de trabajar, cómo deben hacer las cosas y todo lo que yo deseo es que tengan mucho éxito y trabajen y sean fieles a sus creencias. Gracias ahora, Marina, por venir y compartir estos 20 minutos conmigo para ver a muy importante. Gracias a ti y a todos ustedes. Bueno, conversamos con Aura Marí Hernández, directora de Blues Press Service. Durante 30 años ejerció puesto de delegada de Christian Dior para gran parte de Latinoamérica. Ha trabajado con los mejores diseñadores venezolanos, amiga.